De manera toda la compañía de Bonaero, también tenemos que regalarnos de parte de la higiene para proteger nuestros mes y también nuestros clientes con accidentes. Es muy bueno, tenemos una barrera leve de accidentes, pero no más allá, pero nos siguen y nos siguen accidentes de pandemia, nos no paramos en ningún momento. Barrera leve, accidentes de una vira más chiquita o de una vira más grave, ¿cómo está que va? Es un accidente grave a base, si tengo 10 años, si comparado con el año pasado, es el primer cartón de año, de 2020, nosotros tenemos un 273 accidentes, ahora que nosotros tenemos un 210, si nosotros tenemos un primer accidente, pero es un accidente grave, pero es un accidente chiquita, es un accidente chiquita, es un coerido, va menos, pero tiene un accidente chiquita, es un accidente más común en Bonaero. Es un accidente más común en Bonaero. Si no tiene un accidente, tiene un accidente, es un accidente en Rivaparker Platz, ahora que no está el laptop, no está dando para atrás y otro, pero es un accidente más y más adelante con otro tipo de accidente. Ok, me ponía algunas cifras, pero hay accidentes con un coerido. Si tuvimos un total de 5 años de la noche, nos tuvimos un accidente. De 5 años de la noche, tuvimos 4,900 accidentes registrados en Bonaero. El volvería a 6,900 accidentes de la noche, un accidente en Bonaero, tenía un accidente total de 403, entonces cuando estén corren sin seguro, 325, así que si tuvimos un accidente con un accidente enboídor sin seguro, porque lo que no tiene un accidente, un accidente de 182,00 de la noche, pero para el accidente de la noche, si tuvimos un accidente en un accidente, mientras hacer el directo cobrado aunque tiene una parte y en el escuola y ahora también está perdiendo lo en para me la cómo era como la coltabila o en temple ado a costado el coló opina que se preocupa en en si o de una será contrali net en en el armocio auto en asia contra nos interesa allande a seguir con las inglés que mañan tibianos mis en en encurado seco contratāda el auto hope y noscustú den de verdad en de verdad según un statistico de la muestra y de la cuadra.